¿No te parece que el programa café del correo, el decorado, ese tipo de letra, incluso, en ocasiones, las discusiones, tiene un aire a Salón del Viejo Oeste? Ya que el señor Santiago ha suprimido el experimento de la música de fondo de la pasada edición, a ver qué tal suena esta. El proceso, otro caso, pues, 140 contrataciones irregulares en el ayuntamiento de La Línea. Bueno. Señores, cuidado, hay un huevo se dice en la ciudad.